Hola, 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 hola. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Estoy haciendo un trabajo para Francini, un trabajo que es un hechizo para hacer que su pareja no se fije ni esté en contacto sexual con nadie. Así que tomen atención, por favor, a todo lo que voy a decir. Vale, bienvenidos a la gente de TikTok, de Instagram. Bien, enciendo mi vela, la enciendo yo porque es la que me protege. Ustedes no necesitan hacerlo. Tres cruces para la mesa y para el trabajo. Tres cruces para cada uno de ustedes y para mí. Bien, aquí estamos haciendo el trabajo. Francini, como hemos acordado. Y para esto necesito espinas. Espinas de árbol de limón, de cualquier planta, de rosas o como esta que es de la corona de Cristo. Aceite, voy a añadirle pimienta, plátano y en reemplazo, y en reemplazo a una foto, voy a usar un papel en blanco con los nombres. En este caso, necesito solo este papel. Este es su trabajo, Francini. Y vamos a cargarlo en energía. Nombres, apellidos y fecha de nacimiento es lo que necesito. Voy a romper este papel porque ahora les voy a contar de quién es ese nombre. Sobre este papel voy a escribir los nombres y apellidos de la pareja. Una vez que he escrito los nombres, yo le voy a añadir aquí pimienta. Pimienta negra, pimienta molida, pimienta en polvo. Bueno, más que polvo es molida. Subamos el nombre de la persona que queremos que no tenga contacto sexual para que empiecen los problemas sexuales de él con la amante. Como quiero que todo esto se vaya, doblo para atrás, para allá. Dos y tres. Lo puedes hacer para quien tú quieras. Familiar, amistad o lo que tú quieras. ¿Ok? O pareja. Aquí está el nombre que vamos a enterrar en un banano. En un plátano. Estoy haciendo un hechizo para hacer que tu pareja no se fije en ninguna otra persona de pareja y que en mucho menos tenga contacto sexual. Colocamos, estoy sacando la etiqueta, el banano y le voy a hacer una boca. Un agujero que es una boca. Y aquí voy a colocar el papel. Lo vamos a esconder. Acto seguido, lo vamos a bañar en un poquito de aceite de oliva. Cualquier aceite. Vamos a hacer otro. Y voy a coger espinas sinónico. Un, dos. Cuatro. Números impares. Un, dos. Seis. Y vamos a buscar una grandecita para el número siete. Ahí están los números impares. Tengo aquí el otro pedazo de papel y aquí voy a colocar el nombre del amante. y el amante de la pareja de Francini. Con todos los datos que tengo. Inclusive la fecha de nacimiento. Aquí está. Le coloco pimienta. Este trabajo lo puedes hacer cualquier día y cualquier hora. Lo mismo para allá. Uno. Dos. Y tres. Uno de las de los alfileres lo voy a atravesar. Uno de las espinas. Tiene que atravesar el papel. Y lo vamos a poner cerrando este corte que hemos hecho. Ahí adentro Procedemos a ir cerrando que no funcione sexualmente con ninguna persona. Por la forma del banano ustedes se han dado cuenta que es un trabajo para amantes varones. Perdón, para parejas varones. Para hombres. Ahí está. Si bien es cierto este trabajo lo consideran magia negra porque algunas personas trabajan con agujas o alfileres. no es magia de negra simplemente estamos pidiendo un poquito más de aceite. Estamos pidiendo que no funcione sexualmente y que esto se convierta en un problema en la supuesta relación de pareja. Digo supuesta porque tarde o temprano esa pareja va a terminar independientemente del tiempo que pase. aquí en este trabajo el amante de Francini va a sufrir va a sufrir y esta que está clavada aquí va a pagar las consecuencias del impedimento sexual objeto de este trabajo. cualquier día cualquier hora este trabajo lo tengo que envolver en bolsa negra yo lo voy a tener un día conmigo al siguiente día voy a meter el trabajo en una bolsa negra oscura no transparente negra u oscura no transparente y lo tengo que tirar sobre un parque con un poquito de rama un poquito de tierra un poquito de arbusto ahí lo tengo que tirar ok vamos a darle tiempo a que esta persona esta pareja termine esta relación para que esta pareja termine esta relación y que la consecuencia de terminar esta relación sea simplemente la impotencia sexual este problema que va a tener sexualmente este problema que va a tener sexualmente que fácil no que fácil pero les pido que por favor tomen tiempo paciencia nadie le va a decir oye tengo un latigazo y no no funciono en la cama nadie lo va a decir pero este trabajo es efectivo no trabajo con magia negra yo no hago daño de magia negra esta es una venganza para aquel que estuvo a punto de casarse con alguien y se fue con la conocida se fue con la conocida lo puedes usar para cualquier situación en la que te quieras vengar de un hombre de un hombre y la venganza es simplemente que ocasione su impotencia sexual que no tenga posibilidades de tener sexo con nadie y además las espinas hacen que se alejen que haga daño que haga daño en cuanto a una relación solamente nada más y el aceite es para que cualquier situación sexual en la que se encuentre o con la que se encuentre o con la persona que se encuentre simplemente simple y llanamente es hará que resbale todo va a resbalar nada va a durar este es el trabajo Francini cargadito de energía cargadito de energía gracias por confiar en mí gracias por tener paciencia hay que tener paciencia para cumplir o conseguir el objetivo que estamos buscando o los objetivos que estamos buscando vuelvo a repetir un plátano que la forma ya ustedes la ven sexualmente hablando le cortas le abres una boca si lo pones así es una boca introduces un papel con el nombre de la persona que es a la que le tiene que llegar este trabajo lo frotas con pimienta lo metes y comienzas a hincarlo con alfileres o agujas ok bendiciones a todos y todas dedito arriba y hay un corazón si quieren hacer algún tipo de donación por el trabajo bendiciones hasta pronto a todos